¿Y cuáles son los materiales que se utilizan al momento de decorar con el estilo nórdico? La madera es la que manda en el estilo nórdico, pero de tonalidades claras para que, al mismo tiempo que concedan caridez, ayuden a que el espacio se vea luminoso. Y por supuesto, los suelos también deben ser de madera. Otros materiales como la piedra o la cerámica son bienvenidos. Y materiales como el cuero, la lana, el algodón, el lino y la madera de pátina clara, como lo son el abedul, la haya, entre otros, son los encargados de darles la calidez, la funcionalidad y la estética a este estilo. Pequeños accesorios en latón, cobre y mármol también son muy utilizados al momento de decorar con el estilo nórdico. Aplícalos en tus propios espacios. Y hasta aquí nuestro video sobre el uso del estilo nórdico al momento de decorar tu casa. Que no se te olvide suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que estés pendiente a los nuevos episodios que estaremos publicando para ti en Arques Decoración y Arquitectura. Hasta un próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!